¿Qué representa esto para entrar al nuevo gabinete con nuevas expectativas para el Estado de Oaxaca? Bueno, sin duda que como conocedora que soy de los retos y desafíos de los pueblos originarios en los que me ha tenido tocado la oportunidad de participar a nivel nacional, a nivel internacional y por supuesto en mi estado, no sólo por la formación académica, sino también por acompañar, por asumir el desafío de abanderar las causas de los pueblos originarios de Oaxaca, pues es una gran oportunidad que nuestro gobernador, el nuestro Alejandro Murat, me ha permitido, me ha confiado para poder contribuir en esta gran etapa en donde los pueblos originarios deben ser tomados en cuenta, deben ser el motor de las definiciones de políticas públicas a partir de las visiones y de las cosmovisiones regionales y siempre acompañándolas de políticas transversales para poder sacar adelante sus careces y necesidades que hoy presenta por las evaluaciones tanto de Coneval como de CONAPU y el propio INEGI. Los principales desafíos en materia de educación, en materia de salud y por supuesto de infraestructura caratera están en los pueblos originarios y una de las zonas que representa un gran desafío es la región mazateca en donde hay un mayor índice de carencias, pobreza y por supuesto de mayor índice de deserción escolar, menos formación y ahí tenemos que poner un gran énfasis en ese desarrollo educativo, en la formación para que a partir de los propios jóvenes podamos plasmar el presente y el futuro. ¿Hay muchos pendientes? Por supuesto y en eso tendremos que trabajar de la mano de las demás instituciones del Estado para poder contribuir en ese desafío de desarrollo.